¿Qué es la Semana Santa? ¿Qué es la Semana Santa? Y lo único que tienen común es el enemigo y por eso a veces parece que son muchos pero luego a la hora de la verdad se matan entre ellos, aunque haya momentos puntuales de unión. Y hoy vemos esta discusión que parece una tertulia de loros, un diálogo de besuos, cuando vemos cómo se pelean hoy las feministas entre ellas, las izquierdas aunque se van uniendo, de repente rompen y pelean por la falta de lógica de sus postulados. Bueno, pues es estos parlamentos modernos que son un continuo guirigay, una jaula de grillos que se va discutiendo la opinión pública, los sondeos, las masas que son manipulables y manipuladas. Ya digo, el diálogo de hoy, el diálogo más que diálogo, es esta discusión de los perseguidores del Señor parece un parlamento moderno. Algunos del pueblo decían, este es el profeta, otros decían, no, es el Mesías, porque parece que en Jerusalén se distinguía entre el profeta y el Mesías. En Galilea no, estaban más cerca de la verdad en este sentido y el profeta con mayúsculas era el mismo que el Mesías. Y hay un tercer partido que, presumiendo, arrogándose una sabiduría que no tienen, dicen, de Galilea no puede venir. ¿Es que de Galilea va a venir el Mesías? ¿No dice la escritura que el Mesías vendrá del linaje de David y de Belén, el pueblo de David? Esto lo constata Juan como sonriéndose, ¿no? De su ignorancia, porque realmente el Mesías viene de Galilea y el Mesías viene de Belén y de David, porque el Señor ha hecho, en los avatares de su historia, mediante dificultades y dolores para José y para María, el Señor va conduciendo la historia para que se cumpla realmente lo que estaba escrito. Surgió, por lo tanto, entre la gente una discordia por causa de Jesús. Algunos querían prenderlo, pero nadie le puso la mano encima. Ya lo nota Juan otras veces, que no había llegado su hora, y por eso no le pueden poner la mano encima. Jesús se les escapa, hasta que ya llegue el capítulo 11, en que diga que había llegado su hora, ha llegado la hora. Es el dominio absoluto de Jesús sobre la historia, y el dominio absoluto de Jesús sobre nuestra historia, a poco que nos dejemos llevar por él. Bien, las autoridades se suman a este debate popular, y los sumos sacerdotes y los fariseos van a los guardias del templo, a los que habían mandado prender a Jesús. Pero estos no le prenden, ¿por qué? Porque no ha llegado su hora, pero ellos intentan saber por qué. Jamás ha hablado nadie como este hombre, dice Jesús, porque la autoridad impresiona. Si los sacerdotes y los obispos creyéramos más en la autoridad a la cual estamos investidos, llegaríamos mucho más lejos, hemos de creer, no en nosotros, sino en la fuerza que portamos, y por eso hemos de ser más valientes, porque realmente la fidelidad del Señor, el manifestar la verdad sin miedo, sin miedo a las multas, a las cárceles, a la crucifixión, nos haría mucho más fecundos. Lo malo, lo peor que puede pasar a la iglesia es someterse al dictado de este mundo, tener miedo, tener miedo de nuestros enemigos, y por eso hemos de ser valientes, confiando, confiando siempre en el Señor. Los planes de los malvados no siempre salen como ellos quieren, y no les sale esta detención porque no ha llegado la hora. Se lo dirá el Señor a Pilatos, no tendrías ningún poder sobre mí si no te lo hubiese dado mi padre. Por eso cuando nos ocurran cosas malas, cuando veamos, como vemos tantas veces, una aparente victoria del mal, no nos hemos de escandalizar. Son batallas que perdemos, que están escritas, que están previstas por el Señor, que nos ayudan a ser humildes, que nos ayudan a unirnos a la cruz, pero que no son en absoluto la última palabra. Por eso no puede haber pesimismo en nosotros. Si hay pesimismo, cuando nos plantean la victoria natural, humana, pero cuando nos presentan la victoria sobrenatural de Dios, pues somos profundamente, no, no, somos ni optimistas ni pesimistas, somos realistas, y la realidad es que la victoria es de Dios. Los fariseos les dicen a los soldados, también se han dejado embaucar. ¿Hay algún jefe o fariseo que haya creído en él? Esa gente que no entiende de la ley son unos malditos. En el fondo, aunque esta gente utilice al pueblo, lo desprecian olímpicamente. Y sí, si hay un fariseo que tiene la valentía, aunque antes era cobarde como es Nicodemo, que había ido en otro tiempo, subraya San Juan, había ido en otro tiempo a visitarlo, porque era fariseo y había ido en la noche. Bueno, pues, dice Nicodemo, ¿acaso nuestra ley permite juzgar a nadie sin escucharlo primero y averiguar lo que ha hecho? Nicodemo está pidiendo justicia. Eso que tantas veces falta realmente en nuestra sociedad, que está llena de organismos judiciales, pero muy vacíos de justicia muchas veces. No van a servir para nada estas palabras de Nicodemo, pero al menos lo intenta, y esto es lo que vale para el Señor. También tú eres galileo, estudia y verás que de Galilea no salen profetas. Una ignorancia grande, porque la ignorancia es muy atrevida. Resulta que sí salen de Galilea profetas. Habían Oseas, Nahum y Jonás, son profetas que salen de Galilea, pero es que además el capítulo 9 de Isaías canta la gloria del país de Zabulón y Neftalí, que es otro modo de llamar a Galilea, también se le llama el reino del norte, Efraín, Israel, pero se le llama la tierra de Zabulón y de Neftalí, la Galilea de los gentiles. Y así le cita Mateo 4, cuando Jesús deja Nazaret y comienza su ministerio público en Cafarnón, dice, y dejando a Nazaret, vino a residir en Cafarnón, junto al mar, en el territorio de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera el oráculo del profeta Isaías. Y entonces lo cita el mismo Mateo, explícitamente. País de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, allén del Jordán, más allá del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una gran luz. A los que habitaban en sombras de muerte, una luz les ha amanecido. De los lugares más pobres, de donde no podíamos pensar, pues surge la luz, surge el Señor, se hace hueco, se hace lugar en la historia, porque el Señor es el Señor de la historia. Por eso nos hace muchísimo bien conocer la Sagrada Escritura, leerla, contársela a nuestros hijos y nietos. En esta cuaresma, apagar las televisiones, apagar los celulares, apagar el Internet. Es muy cómodo darle a un niño un celular para que no moleste y se ponga a mirar. Yo a veces veo que para aparcar niños les entregan un celular para que se pase la tarde viendo vídeos de YouTube. Tenemos que intentar prestarles atención, sentarnos con ellos, contarles cuentos tradicionales e historia de la Sagrada Escritura. Yo recuerdo a mis sobrinos, especialmente a mi sobrina mayor, que sabía distinguir muy bien entre las historias verdaderas y los cuentos. Y entonces a veces me pedía cuentos, había que contarle que Perucita Roja, La Cenicienta, todos estos cuentos denostados por la ideología de género imperante y que están preñados de valores y de sabiduría, de sabiduría antigua, y que no hemos de dejar que arranquen a nuestros niños a cambio de estos nuevos cuentos que están propalando, llenos de sodomitas y de personas deleznables, en sus comportamientos, y no dejemos que nos arranquen estos cuentos que hacen soñar a los niños de reyes, princesas, de hacer ver a los niños que el mal existe, pero que triunfa siempre el bien. Todos esos cuentos son muy importantes, no perderlos y rescatarlos. Pero también los niños distinguen qué es un cuento y cuáles son las historias verdaderas, las historias que nos narra la Sagrada Escritura, y estas historias las hemos de contar para que los niños no rompan con su pasado, conozcan la historia, la historia de la Iglesia, la historia de Israel, la historia sagrada, la historia que el Señor va escribiendo, la historia de nuestras propias familias, cómo el Señor ha ido llevando la historia de los abuelos, de los padres. Es muy importante que no dejemos que nos arranquen a los niños y que los desvinculen, los desarraiguen, les rompan su vinculación con su propia historia, porque entonces se harán más manipulables. En fin, volviendo al texto de hoy, dice, y se volvieron cada uno a su casa. De momento ya llegará el juicio. Bien, pues que tengamos la certeza de que no hay mal que no permita el Señor, que crezcamos en esta esperanza, que es la certeza de la victoria del bien, de la victoria de Cristo, que vendrá cuanto más débil nos parezca nuestras estrategias. El triunfo de la Iglesia vendrá después de su pasión y muerte, dice el catecismo. Y por eso no nos hemos de acobardar ni entristecer. Bueno, entristecer sí, pero no nos hemos de dejar llevar por la tristeza, arrastrar por ella cuando veamos que aparentemente triunfa el mal o temporalmente o provisionalmente triunfa el mal, porque muchas veces realmente triunfa. Claro que nos hace sufrir, ver que por el camino son muchas las almas que se pierden, pero nosotros no nos dejamos abatir y siempre nos levantamos cantando como los cristeros la victoria, la victoria de Cristo Rey, como los cristeros y tantos mártires que han muerto llenos de alegría sabiendo que el perdón, que la verdad, se hacen lugar en la historia y que nada ni nadie podrá contra nosotros. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Mañana el Padre José Joaquín explicará la liturgia dominical y nosotros proseguiremos aproximándonos a la Semana Santa con la liturgia ferial, la de todos los días, hasta el lunes, si Dios quiere. Padre, Hijo y Espíritu Santo luna, Gracias.